Aplausos Música Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Si me fallé crisis argentina, culpa de la vida, cada uno está en el mar Tú me has soñado en el río, los ojos son míos, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Encuentro, si me fallé crisis argentina, culpa de la vida, cada uno está en el mar Hueso bailando en la niebla, el tanto más fiel, llorando en el tiempo Sofla, sofla con el viento, que suena el aire, será el desencuentro Si me fallé crisis argentina, culpa de la vida, cada uno está en el mar ¡Cantar! 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 Gracias. Un, dos, tres. Todos hemos pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la media noche reviven fantasmas, el coeta suya y la bienvenida. Donde las horas pasan más triste que ella, igual de una muestra de vieja comparsa, donde vuelve a piantarse la vida más bella, dejando perfumes que mueren el alma. Cuando llega la hora en que no hay más reenganche, y el gallego boteza mientras cuenta la guita. Quedan tres trasnochados en un minato en el circo, que indignan del caliz del agua bendita. Todo está terminando, sin embargo los tipos se caen del mar, eterno testigo. Disputen, se abrazan, recuerdan sonido. Me siento de tantos, son viejos amigos, uno tiene en los ojos el humo del millar. Tamparon las ilusiones, se la llevó al remate. El tercero es el único que se dice el hogar, justo el que ha vivido, contando un empate. Agoniza la noche, se anuncia el maldito, el mozo le baldea las patas al escadrón. Aguanta el jazz, soy la tuya de la edad. Aguanta el jazz, soy la tuya de la edad. Aguanta el jazz, soy la tuya de la edad. Aguanta el jazz, soy la tuya de las patas al escadrón. ¡Gracias! 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 Resolviendo emociones en temor y desprecio conteniendo el rencor y el arrepentimiento insistiendo en armar espetitos sin huesos escarbando en angustias, ilusiones y miedo cantaremos de todos los temas del silencio bastaremos el día perderemos el tiempo horizonte sin agua para marco de fuego tanto muertes muertes como pájaros viejos destruyendo las cosas que no tienen recuerdo cantaremos y cantaremos lo que pasa del silencio no 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 Azucena el cobarde recorta fotos del periódico, trabaja en carrecoma, y vende más a un precio módico. Cuaderno blanco, son fotos de casamiento, en lo pequeño me cansas, tira su deseo al viento, a mí solo un loto, son nacido cachorro, ella le dio todo, todo, y él se le tiró y así. Cuaderno blanco, le quería saberlo un lento, de noche, de día, reescribía un salto. Cuaderno blanco, le quería saberlo un salto. Ce précédente es un salto. Cuaderno blanco, le quería saberlo un salto. Casi en primera parte. Lo que, por qué, con toda la página ambiente, 收 94, 139, 243, 244, 258, 458, 26ated in 2017. Total, no vale la pena, sufrir por lo que pasó. Pozo y alcohol, muchas preguntas y a ella. Sucio alcohol, pasa mucho en esta fecha. Al baño nuevo, en los artificiales, y a su cena de nuevo, tomando un baño de sal. Gracias. Sin pasión y sin furia, sin hablar ni callar, desafiando al destino, desafiando al estar. Pozo, ojo, canto de incendio, un alcohol de mar, vertigando veneno, botando la sal, suave y caldo, semillas, avanzando hacia atrás. Son tan ocho pasajes, siempre a un mismo lugar, de bocado que varios, no puede contar. Son pantalas de perros, que no vienen ni mal, fue este absurdo en la tierra, y todo el caudal. Son canciones de curva, para no despertar. Voces suaves y mutas, invitando a nuestra hermana. Voces suaves y mutas, a nuestra hermana. Un beserzo, haciendo eco, haciendo que ser, un disparo a este, sin destino final. Un paro, unas higienas, un llanto verde, un llamado del mar. Gracias. 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 Un, dos, tres, ¡ah! Gracias. 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 Political внимание. Philip selection. Pero cuando nos murió de andar, andando tan sexy, consagrado de ganar, de mar en Buenos Aires, de oro y fachar, de la estrada. Cruzó dándose paso en el abismo de letal, se sacudió el carajo, el calcador es el portal. Vampiro, 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 pero el mundo se señala, que no hay barcos rumbo, siguen muy lejos, más allá. Ya se fue, ya fue, ya se fue. ¡Gracias! Una larga noche, vuelve, me encierra, me sobrecoge, me pierde, me pierde una larga noche. ¿Por qué será la noche brillada y alucinada, tan sola y tan desalmada, si es solo, si es solo una larga noche? ¡Gracias! 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 Un sueño y dos pichotas que se acuden como peoros del paracampeón Tiró la palanca que nos manda la bulla Y comienza el tren, comprime delante Un sueño y dos pichotas que se acuden como peoros del paracampeón No esperé el tiempo y van morfándose bandosas, camberas de piracón Puente arriba y en la huella que te obliga a encadenar tiempo de paz Un fastidio de alegría, atrofiando un poco más toda emoción Y rebató para suerte, para que el triunfio tropazón Chocan mal las luces, masticando la ropa Y al final del juego, el balcón Y no empujas al borde un poco más Y no empujas al borde un poco más Pensas no maraván, no te animas Oh, 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 oh Perdón, estaba abierto Bueno Es que tengo una sola mano Sabrán poder comprender por qué Estamos muy contentos De que Bernie Además de su discurso fascista Sea pintor O sea que es una persona Con algún tipo de sensibilidad Si no fuera por eso no hubiéramos venido En cuanto pensamos nos convocaron para esta muestra Enseguida pensamos en las cámaras de seguridad Y así fue como estamos compartiendo las obras de Bernie Con las cámaras de seguridad La conquista Fernández Fierro no termina aquí arriba del escenario Acerca de esas cámaras y de todo este trabajo Que ustedes ven ahí atrás Estuvo Además de Antonio Estuvo Pepe En el sonido Demián Potti Y en las luces O lo que queda de ellas El Tano Cócaro Muy bien Esperemos que lo hayan disfrutado Nosotros nos vamos Nos despedimos Siempre Siempre recordando La famosa pintura De Bernie De los desocupados El tema que tocamos anteriormente El tango anterior fue 6.25 Siempre dedicado A los trabajadores Que sufren tener trabajo Y el próximo Es dedicado a los trabajadores Que sufren no tener trabajo Y la represión Institucional Que se ejerce sobre ellos El próximo tema Se llama Puente Pueyrredón ¡Un, dos, tres, 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 tres! No alcanzaron las heridas Que se abrieron en el lodo De tus brazos de cemento Y de salón Y el ejército más pobre Que tenga frente calzadas Que se acerca la frontera Para reclamar A mirar tu santo El sangre Por el sol Para hacerte la paz En el lodo En el lodo En el lodo La rueda Que te cruzaron Debo nunca se olvidar Regresaron empujadas Mano y pie Y el dolor Para quemarse Y llorar Y sufrir Obviamente Es que quemadas El dolor Ajar tu ser El sangre Por el calzón Para hacerte Marguín O en el lodo Airedón Pondí tus pies En el ramo En negro Así que quemen Arrastrándose Tus venas De hormigón Contagiando Los simones De una lucha Casi mal Amitud Que enfrenta La orla Marginal Para ganar Tus santo En el lodo Por el calzón Para hacerte Marguín O en el que puede Hoy Salud De una lucha Y la ola De una lucha ¡Gracias! 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 Después de todo se sabía de la historia que no era bueno ese billete en el debate la traición contra el mar y el sospechoso en su enemigo y se nos ponen de seguridad volvió la moda de la celda extrema y se crea que es un peor ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.